El Papa Francisco promulgó dos nuevas leyes que permiten levantar el secreto pontificio en las denuncias, procesos y decisiones sobre casos de abusos a menores por miembros de la Iglesia. La Instrucción sobre la Confidencialidad de las Causas entró en vigor inmediatamente y establece que las diócesis de cada país deben proporcionar toda la documentación sobre los procesos y denuncias que solicite la autoridad judicial. Especifica que no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados, ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos. La segunda ley considera que un clérigo comete delito de pornografía infantil con la adquisición o posesión o divulgación con un fin libidinoso de imágenes pornográficas de menores de 18 años, informa la Agencia Católica Ciprensa. El motu proprio, promulgación de la ley, eleva formalmente a 18 años la edad mínima para que la pornografía no sea considerada infantil, que hasta ahora eran 14 años. Con ello, se modifican los artículos 6º, 13º y 14º del Sacramentorum Sanctitatis Tutela, legislativo que delinea los delitos que deben considerarse reservados. Y también se elimina la obligación de que el abogado y procurador sea un sacerdote. Hasta ahora, el derecho canónico imposibilitaba compartir las denuncias, informes y documentaciones en posesión de la Iglesia con las autoridades civiles.